Música Mejorando los servicios públicos para el 2021, reorganizamos la zonificación de Arroyito, incluyendo la curva y el fuertecito, y establecimos nuevos descuentos. Zona 1, 650 pesos por mes. Zona 2, 500 pesos por mes. Zona 3, 367 pesos por mes. Zona 4, 271 pesos por mes. Una propuesta simple y accesible para una ciudad limpia y ordenada, como los arroyitenses nos merecemos. Una respuesta que implica un beneficio para el buen contribuyente del 10% de descuento. Una respuesta sustentable que implica un 5% de descuento para los vecinos que tengan al menos dos árboles en el frente de sus viviendas. Una respuesta justa. Los propietarios de sitios baldíos que no cumplan con el cerramiento y la higiene necesaria tendrán recargos. Por una mayor calidad de los servicios públicos. Gobierno Municipal. Juntos, hacemos más. Bueno, salimos nosotros con la jornada de entrevistas y la verdad que agradecemos mucho que Lelia esté aquí porque hablar de ambiente es muy importante, es muy interesante, es muy lindo, se ha hecho mucho trabajo sobre eso. Y bueno, Lelia, primero agradecerle que nos esté acompañando aquí en el estudio. No, por favor, gracias a vos, Fernando. Creo que la última nota que le hicimos ahí en la cortina, yo te lo recalqué y aprovecho ahora de nuevo para retomar mis palabras. De todos los periodistas, yo en ese momento dije que Fernando siempre estaba al pie del cañón. Dije que él es el que primero larga la mañana y en el invierno, cuando el corralón siempre empieza a cuatro y media, cinco, y después nos vamos sumando todos. Vos siempre estás, a la noche también estás, no sé cómo hacer, pero además estás recorriendo la ciudad y no solamente, o sea, estás en la calle y ves las notas, más allá de lo que te pidan, sino que estás en la calle. Y eso es importante, primero, para contarle a los vecinos. Segundo, porque le das importancia a las cosas que se hacen, las cosas que viven los vecinos, lo que está pasando, tratar de informarles, de mantenerlos siempre, bueno, en conocimiento de lo que pasa, dejanos tranquilos también. Este año ha sido muy difícil y creo que si los medios también van acompañando eso, un poco vamos bajando la ansiedad y vamos tratando de sobrellevar de alguna u otra manera. Y en tu caso, bueno, realmente te agradezco, nos has acompañado a nosotros, a la municipalidad, al intendente, a Rollito, a todos. Así que te agradezco muchísimo. Ha sido un año, bueno, es difícil analizar este 2020, ¿no? Porque, indudablemente, el tema de la pandemia ha limitado mucho el trabajo que se podría haber hecho, que no obstante ello, se ha podido realizar, ¿no? Sí, yo creo que ha tenido pro y contra. Yo creo que gracias a la pandemia, por ejemplo, en nuestro caso, muchas familias hicieron huerta, que a lo mejor en otro momento, al trabajarnos afuera, las familias no tienen tanto tiempo para hacer algo adentro. Bueno, entonces, se vio que los chicos estaban en la casa, no iban al colegio, o sea, iban al colegio, pero de manera virtual, o sea, asistían y cursaban de manera virtual, pero no iban físicamente. Entonces, al estar los chicos en la casa, los papás, muchos también, o si salían en un tiempo limitado, yo creo que ayudó la huerta a tener un momento de recreación, de tener un momento de familia que se ha distendido, porque tampoco se pueden hacer deportes, además, ayudó económicamente a muchas personas, porque a través de las semillas y de cultivar algo propio, viste que todo cuesta. Entonces, creo que fue sumando y es algo que yo creo que gracias a la pandemia se pudo hacer, obviamente que también siempre el área estuvo predispuesta, el intendente nos apoyó mucho, la Secretaría de Ambiente, la Secretaría de Agricultura de la provincia, siempre atento y brindando unas cosas, pero la gente se sumó en ese sentido y es una de las cosas buenas, creo que es, digamos, tuvimos una recepción muy grande con cada cosa que presentábamos, realmente tuvimos mucha adhesión, lo cual nos deja contentos. Por eso esto marcaba, bueno, igualmente eso, esa parte donde mucha gente decidió volver a lo que uno siempre dice que se tendría que haber continuado, que es el tema de las huertas, por ahí los centros, hablamos del fuerte, hablamos de las curvas, hablamos del mismo rollito, y se trabajó mucho también con el tema de la forestación, porque hemos visitado las cortinas y sabemos que también esto son trabajos a largo plazo, pero que son trabajos muy necesarios porque necesitamos las cortinas cuando hablamos del tema de las lluvias y todo lo demás, ¿no? Sí, tal cual, las cortinas forestales, hay dos cosas acá importantes a resaltar. Por un lado, creo que desde el área y desde el municipio nos dimos cuenta que la gente también empieza a valorar el ambiente, porque antes no había tanta conciencia ambiental de 10 años, 15 años atrás, y ahora vos que los vecinos están atentos, primero a la extracción de los árboles, para que tengas una idea, nosotros recepcionamos desde el área todos los permisos, o sea, de extracción y de poda. Hay gente que todavía no sabe de que tiene que sacar permiso para podar, por ejemplo, no sabe el tiempo en el año que se tiene que hacer. Tratamos de capacitar a los que podan, fue una fuente de trabajo importante, pero la idea era que se haga bien. Y para que tengas un número, se recepcionaron 850 planillas de extracción y de poda. ¿Eso qué quiere decir? Que la gente, primero, ha utilizado la herramienta como corresponde según la ordenanza, o por lo menos una parte, también hay muchos que se sacaron desconociéndolos, hay muchos que se han puesto en multa, algunos que no se ha llevado, algunos que se ha podado mal, pero aún así vale también eso que se hizo bien. Entonces, por un lado está la parte esa del apode de la extracción. Hay árboles que se han sacado que no se deberían haber hecho, y otros que sí, otros que se hacen por el mismo desarrollo. Si tenemos que hacer una casa, hay que sacar un árbol, y eso hay que construir algo, no queda otra, porque el desarrollo tiene que ir, o sea, el ambiente tiene que ir acompañando el desarrollo de una ciudad, en este caso. Y en el otro, cubrir el área verde, tanto de lo que es dentro de la ciudad, como lo que es fuera, es importante. Por eso está la ordenanza de los árboles que van en las veredas, y todo lo que va, que este año se firmó muy rápido, el intendente lo adhirió muy rápido, el consejo deliberante lo aprobó rapidísimo, es este manual de gestión responsable que cruza las dos leyes, la ley agroquímica y la ley agroforestal de la provincia de Córdoba, y si bien nosotros ya habíamos adherido a las leyes, desde otras intendencias, diríamos a rayito y a yaririo, lo que hace este manual es esforzarnos un poquito más. Por ejemplo, al productor agropecuario, sobre todo el que está cerca del ejido urbano, le piden más cosas, somos más estrictos, justamente piden las cortinas forestales primero que nada por el tema de terminar, de asegurarnos que no haya deriva de que si bien las pulverizaciones se hacen con el producto en la hora y de la manera adecuada, y como debe ser, diríamos, siempre es como que hay que asegurarnos un poquito más. Y el tema de las lluvias, sobre todo el lago que viene de los campos, las correntías, cuando tengamos dentro de las plantas de ahora, las del año que viene y así, dentro de cuatro, cinco, seis años, ya eso va a ser una raíz suficiente como para que absorba gran parte de lo que escurre. Entonces, siempre hay que tratar de ir balanceando entre la obra pública, por ejemplo, un canal de desagüe y el árbol que te absorbe. Entonces, hay menos, entre comillas, hay menos tubería que hay que poner. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, creo que todo compensa, además de que los árboles nos dan un montón de otros beneficios, que ahora en todo el mundo se habla de los beneficios ecosistémicos, es decir, ¿qué nos da? Nos da oxígeno, nos limpia el aire, nos relajamos, igual que las plantas, cuando uno las coloca en los canteros o en los espacios públicos. Entonces, creen un bienestar que nos ayuda a vivir de otra manera. Esa es una de las cosas que se apostó fuerte, que desde el área también tratamos de avanzar. Lo mismo lo de las huertas, esos dos programas dentro del área de espacios verdes fueron, tuvieron mucha firmeza. La otra fue acompañar el dengue, porque la verdad que no veníamos teniendo casos y se dieron todos juntos en febrero, febrero y marzo. Entonces, acompañamos, primero aprendimos a lo que nosotros teníamos que trabajar desde el municipio, qué pasos teníamos que dar, sobre todo la concientización. Nosotros hicimos una campaña en otoño e invierno muy grande y ahora volvimos a redoblarla. Esta campaña cubrió toda la ciudad, abarcamos, vos pensás que a rollito tomamos también el fuerte y la curva, unas 500, 600 manzanas. Fuimos casa por casa, estamos repartiendo folletos, salen, bueno, mensajes como en este medio, en todos los medios, en las redes. Sí, exacto. Y para que la gente tome conciencia de que no, la fumigación no es la forma de matar al mosquito. Si se mata el mosquito es una pequeñísima parte, y esto lo digo como agrónomo, y la desventaja que tenemos es que el único producto habilitado por los organismos nacionales es uno solo, lo cual va generando resistencia en el tiempo. Todavía hay algunas drogas más, pero todavía no terminaron de aprobarse para la parte urbana. Entonces, ¿qué nos lleva? Si vos haces más aplicaciones, generás más resistencia. Solamente matas a adultos, algunos, pero toda la gran cantidad de población de larvas y de huevos crece y se multiplica. Entonces, si tenemos el pasto alto, si se acumula, tenemos agua estancada, si no limpiamos el patio, por más que se fumigue, no se llega, no se llega a matar todo. Entonces, es difícil porque en eso el municipio no interviene. O sea, interviene la concientización, pero no podemos ir a limpiar todo el día de tu casa. Vos no podés ir a limpiar la mía. Sí, sí, sí. Yo tengo que cortar el pasto y ya te quedan otras. Y tenés que barrar las rojas y tenés que ver que no se te junte agua. Entonces, es como una tarea de cada uno y ahí es lo que, ahí va en la conciencia de la gente. La verdad que hemos tenido colaboración de voluntarias que vienen de otras áreas también del municipio que se han sumado, se colocan ovitrampas, hay cien ovitrampas colocadas, ciento diez en realidad, y eso que nos dices todas las semanas o cada diez días se van buscando una lengüeta, esta es la lengüeta de los médicos, y ahí se ve si hay postura de huevos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Vamos a empezar a identificar dónde empieza a haber dengue, si esos lugares coinciden, como por ejemplo con sitios baldíos o con agua estancada, se empiezan a hacer las fumigaciones y demás. Después, obviamente, está todo las fumigaciones espaciales y lo que aprendimos que no sabíamos que era el protocolo de bloqueo, pero lo importante es tomar conciencia, lo cual implica un esfuerzo muy grande. También hay que agradecer a la gente porque estamos en una pandemia, golpear la puerta que te reciban y que te reciban más fácil, más fácil para las chicas que iban y más fácil para la gente porque uno tiene miedo, ¿viste cómo es? Entonces, hay que agradecerle a los dos, a los voluntarios que fueron y a la gente que te vendió. Y si no te vendían porque a veces no estaban, también pasamos el panfleto debajo de la puerta. Pero yo creo que eso ayuda, ayuda mucho, también se trabajó fuerte en eso. Otro de los trabajos importantes fue el área de residuos, el área de residuos sólidos urbanos, que gracias también a la pandemia se pudo empezar a trabajar en la formación de una cooperativa de trabajo de recicladores. Nosotros lo que primero hicimos en el área es a pedido del intendente hicimos un plan de manejo de todo del área de residuos, cómo teníamos que manejar la parte de allá de la planta, de lo que tenemos ahora, lo que queremos tener a futuro y una de las partes es la parte del reciclado. Entonces, gracias a la pandemia los puntos verdes se cerraron a principios de marzo, no sabíamos porque había una recolección mínima de residuos, entonces lo tuvimos que cerrar, gracias a la gente nos pedían que los abramos y cuando vimos que podíamos, que realmente podíamos volver a funcionar, ahí el intendente aprueba que empecemos a trabajar con estas personas que están ahora, que ahora en esta semana estamos haciendo los papeles para formar la cooperativa para que empecemos a trabajar en conjunto. Ellos ya iban a trabajar al predio de manera informal y en mayo comenzamos, pasamos dos bloques de acuerdos, diríamos. El primer acuerdo, un acuerdo de partes entre ellos y la municipalidad, el segundo fue un acuerdo de ellos, la municipalidad y después un acuerdo entre ellos donde establecimos normas de convivencia porque para formar una cooperativa hace falta trabajar entre todos, dejar un poco los egoísmos de lado y nosotros también por parte del municipio acompañarlos en eso porque lo que hay que entender es que no es un lugar de trabajo fácil, no es un trabajo fácil el de ellos, están con el frío, con el pleno calor, de por sí hacen ese trabajo hace mucho tiempo así que yo creo que son los mejores como para hacerlo pero cada uno trabajaba solo entonces tratar de 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 empezaron empezaron a utilizar las instalaciones de la municipalidad porque antes había dos empleados municipales que estaban en el galpón ahora ellos están en el galpón está funcionando una prensa instalamos también una prensa afuera la que arreglamos así que hay dos se reciclan muchos componentes el componente que más se recicla es el cartón ellos están cargando un camión cada tres semanas para que te des una idea de 60 faros unos 12.000 12.500 kilos y venden otros componentes como el plástico duro el el hierro y bueno y van ya ya agarrándole la mano a tener un flujo de fondos ellos cobran todas las semanas donde donde ellos mismos se ven que se puede y económicamente le da los números bueno ya hay que formalizar de manera legal presentan los papeles en la provincia porque digamos digamos eso les va a dar a ellos una tranquilidad van a estar cada uno inscritos en el AFIP cada uno va a tener su monotributo la cooperativa va a tener su matrícula su cuenta bancaria como deben actuar y deben beneficiar la cooperativa y también viste que tenés beneficios del Estado porque a veces quizás hay subsidios entonces a lo mejor se puede comprar una cinta transportadora o bueno alguna balanza entonces vamos a ir caminando despacito acompañándolos con toda la paciencia ellos nos tienen paciencia a nosotros y nosotros a ellos pero bueno estamos en ese camino y creo que la verdad que también gracias a la pandemia se se logró hacer uno pregunta si por ahí tiene que vertir usted una opinión del grupo de trabajo y lo que se ha conseguido que quizás se hubiera podido conseguir más porque la pandemia vuelvo a reiterar no nos podemos apartar de esto que realmente es un antes y un después de todo que es histórico digamos ¿qué grado de satisfacción tiene usted con lo conseguido con el grupo de trabajo? yo estoy más que más que satisfecha la verdad que estoy sorprendida el área es nuevo el equipo es nuevo y la verdad que no hemos parado no hemos parado ni un solo momento y si alguno ha tenido que sopar si ha tenido el aislamiento preventivo la oficina no se cerró porque todo el resto fue compensando el trabajo al ser un área nueva y generalmente al ser un nuevo viste que tenés que aprender cosas la gente que pasó por el área y que sigue estando realmente ha tenido una predisposición enorme ahora está el responso de Bruno Aguirre Bruno pasó por el área y bueno yo tenía que estar acá y no lo estoy acompañando al intendente y no estoy acompañando la familia allá pero creo que es importante nombrarlo Bruno ha sido una persona que quien no lo conoce un rollito por todas las situaciones o si no nos ha llevado a un colectivo sí, sí, sí aparte una persona muy conocida muy conocida muy querida bueno Bruno pasó por el área y creo que en este momento también hay que agradecerle las personas realmente yo siempre les digo a veces uno no tiene todas las semanas la forma de agradecerle uno trata de motivarlos de dar lo mejor de uno de enseñarle pero la verdad que ellos me han enseñado mucho más de lo que yo les he enseñado han hecho las cosas mucho más de lo que ellos podrían haber hecho y nunca se asustaron nunca tuvieron miedo el intendente siempre nos ha apoyado igual que la vice intendenta tuvimos buena relación con el resto de las áreas de gobierno y con digamos con la que formamos casi un equipo de trabajo en conjunto quizás como que somos parte de lo mismo con la Secretaría de Servicios Públicos nosotros necesitamos mucho a ellos y la verdad que a Jesús y a Ricardo les agradezco muchísimo porque siempre están todo lo que hemos necesitado y además para cada una de las dificultades también ha estado presente en mi caso me tocó estar aislada dos semanas en un larzo del invierno y gracias a ello la gente siguió cobrando la cooperativa y como eso te puedo decir todos los días y todas las semanas han estado presente y todas las áreas también hay una predisposición muy grande porque el trabajo es mucho cuando nos tocó hacer un informe ahora a final de año y la verdad que cuando uno empieza a ver todo lo que dice toma realmente en verdad o sea en el área estamos recepcionando entre 4 y 5 mil reclamos es una cuestión enorme los chicos tienen mucha paciencia porque la gente también con la pandemia quizás estemos un poco enojados porque nos toca vivir entonces a lo mejor estamos enojados por lo que nos toca vivir y uno vuelve que en el reclamo generalmente la municipalidad y uno tiene que escuchar porque no solamente tiene que escuchar el problema puntual sino que tiene que escuchar a la persona y uno trata de entender que no es que esté enojado con uno sino que la gente está pasando por cuestiones difíciles entonces más que agradecida con el equipo con todos con todos con todos realmente cada uno ha sumado no hemos parado ni un momento y bueno con todas las áreas de gobierno siempre obviamente que uno dice me gustaría haber hecho esto o podría haber hecho esto en lugar de esto otro pero yo lo que reconozco del intendente que siguiendo los protocolos obviamente porque Nación tiene su línea y provincia adhiere y el municipio adhiere a ambos no se paró la municipalidad y aún con dificultades económicas se acompañó a las familias aún si uno dice podría haber hecho tal o cual obra porque como generalmente solemos evaluar las gestiones de gobierno con obras con obras exacto y creo que hay una parte que uno realmente cuando está dentro de un organismo de gobierno se da cuenta hay una parte muy importante primero las personas que trabajan en el municipio los que nosotros decimos personas de planta esas personas tienen que trabajar cómodas yo noto que en esta gestión han trabajado bien voy a la municipalidad y otro ambiente se tiene cuidado respeto hay muchos detalles que si uno evalúa el gobierno se están cumpliendo hay parido de género hay un digamos no se dejó de pagar los sueldos en muchas intendencias se dejó de pagar la atención al público no dejó de estar yo tengo bueno nosotros por la facultad tenemos un un ensayo de techo verde en la municipalidad justo en el Palacio de Julio en la municipalidad de Córdoba tenemos muy buena relación con la parte de obras privadas con la oficina y este año nosotros tuvimos que ir a hacer mediciones tenemos ahí colocados sensores pero tenemos que medir plantas obviamente tuvimos acceso pero la municipalidad estuvo prácticamente cerrada y cuando vos necesitas algo no te responden entonces ¿qué pasa? lo que uno cuando cuando está desde este lado que vos vas y te responden y si no te responden no te responden mañana y si no en esta oficina es la de al lado eso es valiosísimo y creo que uno no se da cuenta hasta que lo pierde por eso te vuelvo a decir yo por ejemplo necesitaba firmar una nota en la municipalidad de Córdoba y todavía no tengo firmada hace un año que lo estoy esperando obviamente que seguí trabajando obviamente que nosotros tenemos otros ensayos obviamente que hemos seguido estando pero digo de una sin contar con otro trámite digo un vecino de Córdoba que necesita un trámite importante lo que tiene que haber relegado pensaba entre mí los otros días y digo por ahí eso no se valora porque claro al estar abierto todos los días menos domingo feriado pero es importantísimo hay que valorar cada una de las cosas el equilibrio que se ha tenido las ganas de estar siempre presente el dar respuesta a la gente el tratar de acompañarlos porque si bien había muchas cosas que se han cerrado se fue tratando de abrirlas de la manera más anticipada nosotros digamos hay así como servicios públicos ambiente el hospital la habilitación la seguridad ciudadana ha estado todo el año con un trabajo quizás doble o triple de lo normal y eso implica mucha fuerza quizás vuelvo a lo mismo no se vea porque uno no lo ve pero cuando pero cuando uno dice cuál es la función de un municipio cuál es la función de un gobierno la función de un gobierno es prestar servicios a la gente y no se dejó de prestar servicios a la gente entonces la función esencial del gobierno estuvo hecha así después uno tiene que el intendente la vice intendenta por un lado el consejo deliberante y el ejecutivo uno tiene que pulir porque cuando uno ve si cumplió los objetivos nosotros tenemos objetivos en el año si los cumpliste o no qué harías qué podrías afinar eso es otra cosa eso forma parte del área uno lo charla lo discute lo procesa lo plantea hay cosas que se aprueban antes y otras que se aprueban después y obviamente si yo me decís uno dice bueno podría haber tenido esto o aquello pero pero lo tuve y si no lo tuve ahora lo tuve en otro momento y lo esencial nunca se perdió eso es lo fundamental y lo que lo que hay que valorar por un lado como ciudadano por otro lado como parte de una gestión de trabajo y obviamente que también se va creciendo porque uno ve que se equivoca lo corrige ve que se equivoca lo corrige y eso es bueno es bueno saber que uno se equivoca es bueno también saber que cambios tiene que hacer uno tomar las decisiones es bueno es sano y es importante y la gente se siente bien con eso es como es como en una casa yo tengo un hijo y yo aprendí que es importante acompañarles es importante decir que sí pero también es importante decir que no sí, sí, sí y vos también tenés hijo y también viste que te cuesta decir que no como padre o decirle lo que tiene que hacer decirle mira, ahora no por esto, por esto y fundamental y charlar bueno, es lo mismo entonces es importante que todo vaya bien pero también es importante decir que no también es importante cambiar redireccionar el barco eso es sano y eso quiere decir que uno está trabajando entonces yo creo que lo importante acá es tomar conciencia de lo que se ha hecho escuchar a la gente a mí me tocó siempre me ves afuera generalmente yo es raro que esté adentro de la oficina escucharla, verla ver qué necesita y si uno a veces no ve las redes sociales la gente te dice o te llama entonces bueno eso va haciendo a que la gestión avance y que la gente se sienta tranquila también porque uno tiene una responsabilidad que asumir y tiene que responder a la gente lo mismo el Consejo Deliberante o sea lo mismo que el Ejecutivo o el Legislativo yo creo que así como la gente cada ciudadano nosotros yo incluida vamos cambiando la conciencia y decimos esta planta no se puede sacar y te pasan la foto mira Lelia fíjate porque esta planta no se puede sacar y la gente te lo dice y está bien que lo diga porque hay que valorar eso quiere decir que la gente quiere ese árbol porque si no le importara no te lo diría o te dice mira fíjate que mi punto de guerra está sucio hay un colchón en el lugar es porque hay un compromiso es porque quiere decir que la gente le importa lo mismo y lo mismo que se le pide al Ejecutivo lo mismo que el Ejecutivo rinde cuentas lo mismo es importante también que el Legislativo lo haga porque es un organismo de gobierno es un organismo que tiene que fluir a medida que el Ejecutivo va trabajando yo creo que cuando y obviamente al Tribunal le falta o sea lo que se llama el Poder Judicial me tocó en el caso de la jueza de Justina estar muy predispuesta porque digamos en la parte de febrero y marzo había muchas trabas y un mecanismo muy burocrático para llegar a que se limpie un sitio valido más allá de la multa porque el hecho me importa la multa yo no creo que sea importante la multa en sí sino importante que se limpie porque si no se limpie y venga y nos reunimos con Justina y muchas áreas del Ejecutivo como para pulir eso y vos sabés lo importante que en este caso el Poder Judicial se junta con el área ejecutiva para pulir algo a favor de los vecinos en beneficio de los vecinos entonces desde ese momento nos fue facilitando cosas que uno no sabe porque nos fue enseñando procedimientos más cortos obviamente desde la justicia mírale ya hacemos de esta manera yo simplifico más yo estoy más atenta porque ella también está más atenta cuando le llega un reclamo ella tampoco lo demora ¿me entendés? porque si vos sumás entre que vas a verlo que verificás que mandas la notificación que vuelve que se pasan días y eran días que va al tribunal días que vuelve que la gente se entera que tenés que ver en la plancheta que terreno es y vos tenés un caso de dengue el otro el otro y no le da solución entonces creo que el hecho de que nosotros aprendamos y ella nos facilite el trabajo yo creo que eso es lo que hay que lograr y lo mismo con el legislativo y lo recalco porque estamos en una democracia y los tres poderes tienen que funcionar bien hay que yo creo que uno está en campaña hasta que asume cuando asume estamos todos del mismo lado beneficio de la gente es que sí Fernando porque nosotros tenemos que así como recalqué que para formar la cooperativa hay que dejar los egoísmos y yo a cada uno de ellos saben que los quiero muchísimo y tuve que renegar y reniego y que me escuchan reniego con cada uno de ellos pero reconozco que han dejado un montón de cosas de lado se han adecuado horario han compartido con personas que les discutían bueno dejaron mucho de lado fueron trabajándolo nosotros también todas las semanas charlar y ver y a lo mejor hay momentos que uno entra en crisis porque dice no esto me falta y no me das esto y yo obviamente obviamente que están las crisis y obviamente que tuvimos que superar un montón y seguro que lo vamos a ir superando pero así como uno deja de lado pongo en ese caso la cooperativa de recicladores que si vos te pones a pensar de mayo hasta ahora pasaron 7 meses 8 meses es cortísimo el tiempo de prueba creo que dejar de lado si yo soy de tal o cual partido o quiero de tal o cual proyecto vos imagínate que a nosotros nos llegaron un montón de proyectos un montón de instituciones si yo tuviera que esperar a que se pongan de acuerdo cada uno o que de acuerdo no hubiera puesto una planta no hubiera dado una semilla y no hubiera respondido a la gente entonces cuando uno deja de lado su 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 ideología en este caso política y quizás religiosa hay muchas discusiones en el mundo también por la religión también entonces somos todos estamos dentro de lo mismo somos todos seres humanos estamos en el mismo lugar queremos arroyito entonces creo que acá lo importante es valorar la institucionalidad del gobierno de cada uno de los roles que cumplen cada uno de los poderes y valorar de que si no se ha logrado o se ha logrado poco o con algunas áreas dentro del ejecutivo o entre el ejecutivo y el legislativo o el ejecutivo y el judicial como fuera o el legislativo y el judicial no han interactuado yo creo que es momento de replantearse y volver a dar una vuelta de casca ¿por qué? porque fíjate vos yo creo que si vos me preguntas así como le pasamos el informe al intendente son informes públicos el ciudadano tiene que pensar ¿qué hizo el área de ambiente? ¿en qué? vos tenés impuestos que pagar tenés digamos el municipio ordena ordena una recaudación la va distribuyendo para brindar servicios bueno ¿qué hizo cada área? cada legislador debería decir ¿cuántas ordenanzas hizo? sí yo Lelia como ciudadana vos Fernando como ciudadano vos deberías hoy poder saber tal legislador o tal otro ¿cuántas ordenanzas hizo? porque no valen las discusiones valen las ordenanzas que se firmaron sí exacto ¿cuántas escribí yo? también acá o sea sí ¿qué pasa? vamos de nuevo si yo pusiera trabas por ejemplo hoy se entregaron árboles obviamente que vos sabés que cada frentista tiene que poner sus árboles al frente cada uno lo tiene que comprar son dos o tres árboles que te toca depende de la vereda nosotros conseguimos donación hoy se entregó una parte obviamente de los que se habían anotado si conseguimos otro momento se seguirán es responsabilidad del vecino ¿cierto? nosotros tratamos de colaborar siempre que se gestione pero vos imagínate que si yo pusiera trabas le haría hacer a cada uno una nota los tendría tres meses esperando entonces si nos vamos a fijar en esas cositas no vamos más adelante quedamos estancados quedamos estancados entonces yo creo que acá hay que lo bueno de este año es reconocer que la municipalidad ha permanecido abierta que la gente ha seguido cobrando su sueldo quizás vos me podés decir es mucho o es poco quizás uno tendría que haber aumentado seguro y con la inflación que tenemos yo creo que nadie cobra lo que debería vos no debés estar ganando lo que debería yo tampoco gracias a Dios tenemos trabajo pero aún así hay que valorar la otra cara que uno tiene trabajo que uno tiene comida que uno puede hacer las cosas que las cosas estuvieron disponibles que siempre hubo voluntad siempre hubo voluntad que siempre hubo la instancia de discusión y está bueno que suceda la discusión está bueno que suceda que te llames así como yo la llamé Justina y nos reunimos ella fue a la municipalidad después yo me crucé me fui caminando digo Justina ayúdame con esto y nos fuimos con las chicas eso es importante y valoro muchísimo que se haga porque quiere decir que ella no se fija si yo estoy haciendo bien o mal si puso una coma sino la ley no ella me dijo mira Lesslie hagámoslo simple usemos este formulario hagámoslo esto yo te lo valido ¿me entendés? entonces eso es caminar para la gente tampoco ella quiere poner multa porque tampoco queremos llegar a poner multa lo importante es que lleguemos a notificar de una manera legal de que el vecino nos acompañe desmalezando y que tengamos corto el pasto eso es la realidad entonces si tenemos corto el pasto y no tenemos vos pancados no tenemos mosquitos de la forma que lo mire entonces creo que eso también implica una maduración dejar el protagonismo una de las cosas tuyas que vos tenés que yo valoro muchísimo es eso de que vos sos muy humilde y la humildad lleva siempre a buen puerto si, si, si hablar bien hablar tranquilo tratar de estar uno le pueden pasar cosas vos te enfermaste un momento si, si, si todos tenemos estos momentos podés estar enojado podés lo mejor estar levantarte enojado pero bueno yo creo que la coherencia el respeto y el sentido común son cosas que uno los tiene que tener incorporado más cuando trabajamos en esto siempre digo que lograr que se lo respete pasa primero por lo que uno también haga cuando tiene que respetar a los demás tal cual parece que es así Lelia realmente vuelvo a reiterar lo que dije al principio es un gusto enorme haberla tenido aquí es un gusto enorme para nosotros circular trabajar con ustedes en el caso del área bueno por ahí Daniela que siempre también le estamos llamando para saber ver su criatura pero si ya dijo que vamos a terminar todo cuidando todos somos criaturas vamos a tener que pero no realmente agradecerle bueno que se termine el año de la mejor manera y individualmente estaremos con todas las pilas puestas para lo que se viene somos una ciudad que está bendecida es una ciudad que tiene trabajo que tiene varias industrias una grande que empezó el empuje del pueblo pero después se sumaron familias y han hecho no solamente de los alimentos sino de otros rubros que también derivan o con el área agrícola como recién hablamos antes de la entrevista hay muchos sectores que están involucrados sectores industriales y de comercio que llevan adelante en la ciudad muchos profesionales es una ciudad que cuenta con muchos profesionales eso es bueno es fuente de trabajo tenemos ingresos tenemos acceso tenemos a Córdoba Cerca tenemos a San Francisco somos el nexo y el nodo de muchas de muchas instancias provinciales y nacionales somos un pueblo pujante que toma postura que se decide que avanza entonces es un lugar estratégico tenemos que estar orgullosos cada uno de los ciudadanos tenemos que estar orgullosos y obviamente entre todos seguirla dándole un poco la vuelta de rostra para mejorar un poco la situación seguramente que este año va a traer problemas económicos para el año que viene porque si nos fijamos hay negocios que han cerrado o que han reabierto y tienen pocas ventas entonces va a haber que darle una mano va a haber que acompañarlos no sabemos si se va a abrir las escuelas y de qué manera entonces son cosas que son parte de esta rueda que gira pero hay que sentirse orgullosos porque es una ciudad importante que la hemos construido desde todo este tiempo y creo que es una ciudad muy linda que la provincia nos mira bien si vos te fijás programas y proyectos provinciales con la ciudad hay un montón más allá que coincidan o no las líneas políticas y eso es difícil porque a veces cuando no tenés la misma línea política generalmente no suelen mirarte con los mismos ojos pero aún así por el gran trabajo y la gran gestión que se hace se puede establecer un vínculo muy fuerte con Córdoba con la provincia de Córdoba eso también es importante entonces bueno uno va aceitando las formas para seguir trabajando yo quiero agradecerles a todos los vecinos también además de de la municipalidad del intendente a vos de los vecinos porque bueno ellos están ahí lo han tenido que pasar también y agradecerles a cada uno de los que formaron parte del área muchas instituciones ONG se han sumado en una jornada o en la otra Actitudeco los Boy Scouts y empiezo a nombrar a decir yo que de afuera así que no los nombro porque pero han hecho de que de que toda esta rueda siga funcionando y siempre a mí me pasa en la vida una vez que uno empieza a mover el carro después el carro se mueve solo después no depende de uno uno empieza a decir bueno hay que hacer esto o aquello pero ya una vez que la gente empieza a sumarse el carro se mueve solo después la gente va que te va traccionando entonces eso es lo bueno así que tengo que más que palabras de agradecimiento para todos y para vos también y una feliz navidad como dije que termine muy bien el año y que comience súper bien creo que quedaremos todos nuevamente gracias gracias fernando gracias 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 gracias